¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest Podcast. Episodio número 54 de la segunda temporada. Ojito, chavales, llevamos 92 episodios en total, ¿eh? Estamos cerca del episodio 100. Había que hacer algo, ¿eh? Igual lo hacemos en el 99 en vez de en el 100. Así somos, desordenados. Como lo hacemos en el 101. Después del 100, ¿sabes? Pero había que hacer algo, ¿eh? Claro. Ojo, porque en este programa del jueves vamos a hablar y vamos a analizar mucho lo que va a suceder este fin de semana en Soria, en Covaleda, en el campeonato del mundo. Cuidado, ¿eh? Sky Running, ¿eh? Cuidado. Que es aquí, en España, en Soria, en Covaleda, donde tenemos a corredores de todo el mundo, de los cinco continentes, estarán en Soria. Y que además, todo será retransmitido, tanto el vertical, modalidad ultra, como la modalidad Sky, en streaming y podremos hacer un seguimiento brutal de ello. Vamos a analizar todo esto, todo lo que sucederá en Desafiurión este fin de semana. Lado derecho, camiseta azulina de Asturias, hermosa y con picaduras de mosquito, Paulina Suárez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Con picaduras de mosquito, sí, parezco un colador. Mucho. Madre mía, ¿eh? Madre mía. No sé, yo... Ayer llevaba 25, pero me levanté con cuatro más, o sea, que ya debo ir por los 30. Contando las picaduras. Ojo a esto, lo compartí antes en Instagram. 30 euros me gasté en velas de citronela, gel de no sé qué, enchufes aquí en la furgoneta, pa, antimosquitos, sprays, la de Dios. 30 euros, pues casi 30 picaduras a Paula. Yo soy tu citronela, soy mejor que todo eso que gastaste. Madre mía, no sé, a mí también me pican. Bueno, te picaron ahora, cuando fuiste a tender la ropa, porque te metiste ahí en su nido, pero... Joder, macho. En un momento, tío, me picaron como seis. ¿Qué está pasando, tío? Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Cómo va todo? Muy bien. Has entrenado bastante, ¿eh? Estos días. Ay, vamos. Un poco en el alma, pero bueno. Pero bueno, ¿vas entrenando? Voy entrenando, sí, sí. Que segunda parte de la temporada hay que dar caña, ¿eh? Habrá que empezar otra vez a correr, ¿eh? Porque desde... Desde Tenerife. ¿Qué te pasa? Que no corremos ninguna carrera. ¿Qué no haces ninguna carrera? Sí. Bueno, yo desde Tegama, chavala, ¿qué te pasa? Ya, tú desde Tegama. Bueno, pero tú estuviste lesionado, yo no. Ya también es verdad. Bueno, pero hay alguien que sí que va a correr este mesemana. Bueno, y corre el pasado y... Eso no es novedad, ¿eh? No es novedad, ¿no? ¿No puedo meterlo de exclusiva aquí o qué? No, no, no. Vamos a entrar al bueno de Richard, ¿qué pasa? ¡Ale, Hop! ¿Cómo vamos? No sé... Bien, la verdad es que no sé cuántas llevo este año, pero pocas. ¿Pocas? A ver, igual, yo creo que llevas menos que el año pasado todo esto, fuera coñas, ¿eh? Le puso en orden Robert, dijo... ¿Para un poquitín? No, no he opinado nada en eso. No es más bueno el pobre. Pero sí, sí, tengo que mirármelo. A ver, de aquí a fin de año hay que poner alguna más, porque realmente solo me queda... ¡Urubián! Y luego el GTP. Así que esté inscrito. Y luego el GTP, dice, como si fuera a correr 30 kilómetros en el GTP. La San Silvestre debe ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Una voltina por ahí. Sí, la carrera mujer, ¿o qué? El GTP. Bueno, oye, sí, pero bueno. Encima va la larga, súper larga. Esa que era en 110, ¿cuánto era? Más, creo, ¿no? No, por ahí, sí. Bueno, es que no lo he mirado mucho, pero sí, en torno a 110, 115, 114. Por ahí. ¡Guau! ¡Guau! En el momento Urbión, Urbión. Urbión, Urbión. Vale, lo tienes ya todo preparado. ¿Material, etcétera, etcétera? Todo ya. Todo desplegado en la mesa del comedor. Y hasta el mes de ayer por la tarde. Y todo listo, todo listo. Así, resumen rápido. ¿Qué zapas vas a llevar, Urbión? Speedgoat 6. ¡Hondo! ¡Pam! ¡Sorpresa! Bye, Richard. Sí, sí. La verdad es que este terreno es un poco, o sea, es un poco técnico, pero es verdad que son muchos kilómetros. Entonces, yo prefiero... Me prima más. Y como no hay barro, o sea, es técnico en el sentido que hay rocas, hay raíces y tal, pero no es muy cómodo correr. Pero no hay barro. Entonces, bueno, pues la Speedgoat, yo he corrido bastante con ella por aquí este verano. Y guay. Así que, comodidad ante todo. Mira qué bien. Mira qué interesante. Sí, señor. Muy bien. Vale. En la sección de noticias. Sección de noticias, pues bueno, analizaremos un poquito todas las modalidades que hay en este desafío, en este campeonato del mundo de Skyrunning. Comentaremos también cuáles son los participantes, desde el punto, o sea, por parte de la Selección Española y también miraremos pues otros favoritos de otros países. Hablaremos con Juan Gatón, director técnico de la Selección Española y hablaremos también con Paquito, que es el director de la carrera en este caso. Tendremos también sección de próximas carreras. Buah. O sea, la lista ya es interminable otra vez. Septiembre es un mes de vuelta otra vez a la rutina. Y de vuelta a las carreras a saco. Septiembre, octubre y noviembre hay carreras a chorrón. Puedes hacer sábado y domingo casi en todas las provincias. Vete apuntando, Richard. Sí, sí. Ya, ya he visto. Me entra esto. Sí, sí. Te vamos a dar muchas ideas aquí, la verdad. Y cerraremos el programa de hoy con material y encuesta de la semana, ¿vale? Que es también muy interesante que la lleva a cabo Richard en Instagram. Perfect. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Fabuloso, fabuloso. Ya sabéis que en fanjorevers.es barra newsletter os podéis suscribir a nuestras newsletter y que por supuesto todos los jueves realizamos la social run, la fanjorevers social run a las 7 y cuarto de la tarde nos juntamos en la tienda de fanjorevers. Y llegado a este punto, Paulina, ¿are you ready? Sí. Uh, despertaste un momento. Levantaste la cabeza ahí, chaval, como, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Como un gallo. Mira, Paulina, que lleva una pinza en el pelo que la compró ayer en Empuria Brava, en el mercado. Dos sesenta lo costó. Bueno, como llena flor, guapísima. Soy una gastiza. Andas gastando por ahí, Paula. ¿Viste? Mete miedo. Había unas gafas de tres mil euros y yo compré una pinza de dos sesenta. ¿Qué más quieres? ¿En serio? Es verdad. Mira, unas gafas que encima, te lo decía yo, Javi, encima gastas tres mil euros y vas por la calle como un mamarracho. Oye, no, hombre, que son unas gafas como históricas y eso. ¿Qué históricas? Bueno, sí, las podrían haber llevado en la película esta de... No, es que, a ver, no sé qué atleta es el que lo llevó, pero son unas gafas como míticas del atletismo, que son... A ver, son unas gafas, sí, que van en los ojos. Son unas gafas así redondas, naranjas, como si fueran la mosca de la tele. Son grises. No, naranja del cristal. Ah, vale. Y salen unos plast... O sea, la patilla, unos tiras grises así por la cabeza para atrás. Todo por encima de la cabeza. Como si fuera un casco. No por el lateral, sino por encima de la cabeza. Como si fuera un casco. Javi, no hay por dónde cogerlas. Tres mil euros. Mucho que las haya llevado no sé quién. Hombre, por sí que pinta que hay por dónde cogerlas, con todos los cables los que tiene. Llegado a este punto, llegado a este momento, momento patrocinio, momento sponsor. ¿Quién patrocina este programa? Merrell. ¡Vamos! Estamos en la semana Merrell. Sí, señor. En el programa pasado, el programa del martes, hablamos de la Skyfire. ¿Vale? Ya sabes que en estas pildoritas de sponsor siempre hablamos de un determinado modelo, que además si nos gusta contar ahí algunas cositas y demás, en el programa de hoy le toca la Morph Lite, o Morph Lite, o como quieras decirla. ¿Vale? Que es una zapatilla door to trail que mola mucho, que nos ha encantado. Y que es más, que ha molado tanto que ahora mismo, en este momento, en la web, están agotadas. En chico. En chica creo que nos queda algún número, pero en chico están agotadas. En chica hay números y un color muy bonito en aguamarina. Pues sí, cierto. Que de todas formas, de chico nos llegarán en las próximas semanas. Es una zapatilla door to trail. ¿Vale? Entonces, eso va a implicar una serie de condicionantes. ¿De acuerdo? Es decir, zapatilla door to trail es una zapatilla para entrenamientos por semana y en la que vas a combinar un poquito de asfalto y un poquito de trail fácil, sencillo. Es decir, asfalto y correr por pista forestal, por parque de gravilla, tierra, etcétera. ¿Vale? O sendero muy sencillo, muy fácil. Nada técnico. ¿De acuerdo? No es una zapatilla que lleve protección para las rocas o mucho taco o ese tipo de cosas. Con lo cual, queda enfocado ahí en esos entrenamientos semanales de combinar asfalto y un poquito de trail. Es una zapatilla que es súper amortiguadita. Es súper cómoda, es súper blandita. Yo personalmente la utilizo mogollón por entrenamientos por semana, incluso para hacer escaleras y demás, porque me gusta mucho la comodidad que tiene y además es muy ancha en el talón, en la parte trasera. Lo que es la media suela, como que sobresale y hace que sea muy anchita y muy estable. Eso mola también. A mí eso me gusta. Tú lo utilizas mucho también, la Morfrite. Sí, sí, es muy cómoda, la verdad. Además, es una zapatilla que son 240 gramos de peso, con lo cual es una zapatilla que es bastante ligerita. Está en torno a un drop de 6,5 milímetros. ¿Vale? Tacos. Tiene taquitos, pero son taquitos pequeñitos y son taquitos bastante planitos. También, ¿vale? En la parte central son tacos de 2 milímetros y en la parte de las laterales son tacos de 3 milímetros. Claro, con esto os digo, son tacos pequeños y demás que enfocado a door to trail. Obviamente no la podemos meter por barro o cosas así, pero para este door to trail estaría ideal. Y, como veis, tiene una combinación muy buena entre ligereza, que al final son 240 gramos, y comodidad, porque tiene mucha amortiguación, a mí es una densidad muy blandita, muy cómoda, que te cuida mucho los pies y muy estable. Está muy chula. Sí, la verdad. Se mola mucho. Muy, muy guay. Y un upper, perdona Javi, también súper cómodo, muy blandito, muy amable y muy transpirable, que eso también está guay. Es verdad, es cierto, porque es de rollo tela, así muy agradable esto que te envuelva así el pie y está muy guay. Sí. Muy bien, pues es el modelo Morph Lite de Merrell. ¿Vale? Y, por supuesto, ya sabéis que podéis obtener más información acerca de este modelo en findyourhevers.es o visitándonos en la tienda física en la calle Matemático Pedra y es 21 de Oviedo, donde estaremos súper contentos de enseñaros este modelo, el modelo Morph Lite de Merrell o cualquier otro modelo de Merrell. ¿Ok? Mackey. Venga, pues entonces, si os parece, metemos ya en sintonía de noticias y empezamos. Dale. Vamos allá. Oye, voy a comentar una cosa antes de meternos en noticias. es que tanto la semana pasada como el martes en versión audio lo publicamos pam a las 6 de la tarde clavao perfecto. Sin embargo, en formato vídeo sí que nos retrasamos un poquito. ¿Por qué es o a qué se debe esto? Pues básicamente, pues los que nos estáis viendo en YouTube veis que estamos metidos en la Furgo Camper, estamos grabando desde la Furgo Camper y por ejemplo, el programa del martes que nos leamos aquí a hablar, la de mi madre, e hicimos un programa de dos horas y pico, fueron, ¿qué pasa? Culpa tuya. Sí, claro, culpa mía. Y eso sí, hombre, con lo que hemos invitado, corto fue el programa. Corto fue. Corto fue. Me cago en la mar. 10 gigas el vídeo, pesaba. 10 gigas. Y claro, para subir los podcasts tanto a todas las plataformas como a YouTube, lo hacemos con la propia conexión del teléfono y hemos tenido que dejar toda la noche, o sea, toda la tarde del martes, toda la noche del martes y hasta el miércoles por la mañana nos había subido y fue cuando lo pudimos publicar. Entonces, en esta ocasión y este programa tenemos intención de que no dure dos horas y pico, que pese un poco menos e intentar que en formato vídeo esté publicado los jueves a las 6. Vamos a intentar. Vamos a intentarlo, sí. Es que encima estaremos de viaje ya a Covaleda y todas esas cosas, entonces, bueno, dependemos de la cobertura y por eso el retraso. Ok, venga, vamos para allá. Venga, arrancamos porque por si ya alguien nos ha enterado el campeonato del mundo de Sky Running llega a España con desafío Urbión como anfitrión con unas cifras además que son récord. Estará representados un total de 41 países de los 5 continentes y con más de 310 atletas de todo el mundo que participarán en este campeonato del mundo. Un total de 27 medallas son las que estarán en juego entre las distintas modalidades y categorías que las modalidades que se van a disputar son vertical, Sky y Ultra. Y además hay otra modalidad que es la combinada vertical más Sky. en cuanto al programa del campeonato del mundo comenzará el jueves día 5 de septiembre a las 7 de la tarde donde será la ceremonia de apertura con el desfile de los equipos nacionales. A ver si llegamos, eh. Yo lo llamo pasacalles. El pasacalles, sí. Claro, van ahí con los banderones gigantes. Joder, que tiene que molar mucho, eh. Oye, el último que vimos que fue en que lo vimos tú y yo en directo en Peñagolosa en Peñagolosa mola un montón. A mí me mola un montón. Sí, sí, sí. A ver si llegamos a a verlo. Ahora mismo estamos en la Costa Brava y estamos como a 6 horas, 6-7 horas de furgo hasta Cobaleda. Vamos a intentar llegar para verlo ahí el propio desfile y tal. A ver si la pinchuneta ahí podemos apretar el acelerador y... Mañana piso yo pedal. Ahí, ahí, a 90 por hora ahí. Dios. El viernes a las 10 y media de la mañana dará salida el vertical masculino y a las 10.50 el femenino. El kilómetro vertical es el kilómetro vertical Los Neveros que saldrá desde Agreda y cuenta con un recorrido de 4,8 kilómetros y 1050 metros positivos. ¿Tú este lo hiciste alguna vez, Richard? No. No, no conozco los recorridos en el Moncayo. No, pero me acercaré el viernes a verlos y animar y eso. Qué guay, qué guay. Ojo, eh, duro, eh. Ojo, eh, 4,8 mil 50 positivos, eh. Yo solo me acuerdo del Tour del Mont Blanc que suena a una cuesta eterna. Hombre, lo es. Lo es. Mil 50 positivos, eh. Uf. Ahí a tirar de palos para arriba, eh. ¿De palos? ¿Llevan palos en los verticales? Bueno, yo creo que depende, ¿no?, de cada uno. Ya. No lo sé, eh. No sé, es que en mi cabeza está Daniel Sanz y no me imagino a Daniel Sanz con palos. No, Daniel Sanz no. Daniel Sanz no, pero, bueno, no sé. Este tipo yo estoy pensando ahora en Nayara. No, oye, no me suena. No me suena tampoco, eh. Y en los verticales a mí tampoco no me viene tampoco la imagen de gente tirando de palos. Más de riñonada, ¿no? Es que a mí en la cabeza me vienen Jean Torrella, me viene Miquel Corvera, pero es que ninguno lo veo con palos. No. Pero Jean Marguerite, cuando vino a hacer el récord con Estián del aventón, yo creo que sí iban palos. Ya, bueno, pues es que el aventón... Ya. Bueno, el aventón, pues mira, estos son 1050 en 4,8, el aventón son mil y algo en 3. El aventón es un aventón el que te da si quieres subir eso. Uf, déla, sí, sí. El sábado a las 7 de la mañana dará salida la Ultra Sky desde Vinuesa y con Meta en Cobaleda. Son un total de 70 kilómetros y 4.350 metros positivos. Cuidado ahí, eh. Cuidado, eh. ¿Cuántas horas se puede hacer este Ultra? Es que el terreno de Urubión el límite es 12. 12. Madre mía, ya puedes apretar. 12. 12 es pero justísimo. Justo no, justisísimo. O sea, es que... Terriblemente justo. Ahora le puedes preguntar a Paquito, a ver, cómo lo ves. Sí, sí. Van a entrar la mitad nomás, yo creo. A ver, es un terreno muy duro. A ver, traveserina. Muy técnico. Traveserina, que son 46,3 mil y hay gente que tarda 12 horas. Sí. Pero es que, y además Urubión es un terreno muy incómodo. Y yo creo que también vais a tener... Es más, antes de empezar a grabar estuve hablando con Lo Diré. Claro. Lo Diré. No, Lo Mirará. Lo Miraré. Pero bueno, que con Chris Santurino, hombre, cago en la mar. Ostras, no sé dónde tengo la cabeza. Vale, estuve hablando con Chris Santurino y que va a hacer la ultra y dice ya, no, es que en Urbión les gusta mucho al director de carrera correr fuera pista, o sea, correr fuera de sendero, atronchar por donde sea. Bueno, ¿qué esperas de Paquito? Te esperas cualquiera menos que corra por pista. También te lo digo. Pues bueno, casi mejor. De hecho, en toda la ultra solo hay 3 kilómetros de pista que están como del, no sé, del 10 al 13, una cosa así. Y ya conozco, hay gente con la que corres por aquí y tal, le decía, vaya mierda, esos kilómetros de correr, no sé qué. Ostras, tampoco. Un poco, por favor, que hay que, que hay que, son 12 horas, por favor, dejarnos un poco respirar. Yo estaría cagada, te lo digo, con ese corte. Venga, ánimo, Richard. Yo estoy resignado, entonces, bueno, pues como ya lo sabemos y es lo que hay, pues bueno. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué tiempo estimas tú, Richard, ahí? 11 horas 59. 59, 59. El spring a entrar, tío, ya verás tú. Madre mía. Bueno. Venga, vamos. Y luego el domingo a las 8 y media dará salida la modalidad de Sky desde Covaleda con 37 kilómetros y 2.540 metros positivos. Dentro de la selección española contamos con, en la modalidad vertical estarán Nayara Yrigoyen, Belcalero, Silvia Lara, Diego Díaz, Guillermo Ramos y Alain Santamaría. Muy buen equipo en vertical, muy buen equipo. En la modalidad ultra estará Gemma Arenas, Bárbara Ruiz, Sandra Sevillano, Julen Calvo, Jesús Gil y Marco Ye. Y en la modalidad de Sky, Juana Montaño, Alejandro Forcades, Raúl Ortiz, Dimas Pereira y de nuevo Alain Santamaría que hará la combinada de vertical más Sky. Es que lo estabas comentando antes, Alain Santamaría como vive una temporada que ha corrido poco y que le quedan pocas carreras también que hacéis. Venga, oye, pues vamos a hacer vamos a hacer doblete, venga, va. Tengo que meter volumen esta semana. El vertical solo me rompe el fin y la Sky se me queda corta. Venga, vamos a doblar ahí. Claro. Dejate que no se meta en la ultra ahí un poco, ¿viste? Para acumular desnivel. Madre mía. Como comentábamos en la introducción del programa, tenemos con nosotros aquí en el programa a Juan Gatón que es el seleccionador nacional y director técnico de la FEDME. Es la primera vez que está con nosotros aquí en el podcast entonces que nos cuente un poquito todo de tanto cómo se plantea este campeonato y un poquito de insights, de cositas hay desde dentro de la federación. Así que damos entrada a Juan Gatón. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente y se te ve genial también. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Javi. ¿Estás ya por Cobalera, por la zona o estás de viaje? No, sí, estamos ya en el hotel. Estamos casi todo el equipo a falta de dos compañeros que llegarán mañana por la mañana pero estamos todos ya en este caso en Vinuesa, en la salida de la Ultra. Ok. ¿Lo que es el equipo técnico ahí para este campeonato? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos os movéis? ¿Cuántos somos? Vale, pues en este caso tenemos un médico, un fisio, una chica que se encarga de todas las gestiones con hotel, papeleo, horas de comida, etcétera y luego somos seis técnicos. Ok, seis técnicos, ¿vale? Seis técnicos. ¿Qué es lo que hace un técnico de la federación en un campeonato español? Y en este campeonato es un poco peculiar porque hay muchísimos avituallamientos de este año, se permiten en la Ultra como mínimo cinco y si queremos estar los cinco con la diferencia de puntos que hay hay que dividirse de dos en dos y no es complicadísimo poder llegar a todos los puntos de avituallamiento. Los equipos, bueno, los miembros de la prueba Ultra van a ir a los cinco avituallamientos completos y en las pruebas que hay, hay cuatro, o sea, que mínimo necesitamos llegar a ocho personas y los puntos no son de fácil acceso. Realmente cuesta un poco en este campeonato hacerlo. En otros mundiales hemos tenido dos, tres puntos máximos de avituallamiento y con eso hemos tenido que correr. El europeo el año pasado tuvimos que salir corriendo de un punto a otro como 20 kilómetros porque no había ni coches de alquiler tenemos una bicicleta para cuatro técnicos íbamos de un lado a otro corriendo y llegamos siempre justitos. Así que este año vamos un poco más sueltos ya que es en casa en España. Claro. Para hacer la asistencia y demás o sea, desconozco los requisitos pero la asistencia tiene que ser hecha por técnicos de la federación o puede haber familiares que asistan a los corredores en los diferentes puntos. Tiene que ser técnico de la federación acreditado. Tenemos que decir quién es el listado de los que vienen y solamente se puede hacer por técnico de la federación en el campeonato. Los mismos avituallamientos son usados luego por la prueba open y ahí puede entrar quien quiera. ¿Vale? Pero en el campeonato tienes que decir quiénes son los técnicos todos tienen que ir con acreditación y todos tienen que ir vestidos de la misma manera. Así que bueno, pues viendo las condiciones y viendo que ahora en España nos podemos permitir un poco el lujo de decir no corremos tanto de un sitio a otro pues vamos así. Bueno, esto también es interesante en comparación con otros países. O sea, quiero decir, no todos los países han podido traer a tanto equipo me imagino, técnico. Sí, normalmente no, incluso el año pasado en el Mundial Juvenil que fue en Italia fuimos cinco técnicos y un fisio en este caso y pudimos llegar también a todos a todos los puntos de habituallamiento y creo que eso fue la nota diferenciadora en el resultado y que incluso los propios padres de los chicos italianos se alegraban de que viniesen selecciones tan completa como fue en este caso la española. Qué bueno. En cuanto al recorrido que me imagino que conocéis tanto el recorrido del Vertical Ultra como de la Sky ¿qué tal lo ves? ¿cómo lo ves? ¿qué puntos crees que van a ser los más decisivos, críticos y demás? Bueno, yo creo que la primera mitad de la Ultra es sencilla tanto es así que el primer habituallamiento está en el kilómetro 18 en el que se puede asistir ¿vale? A partir de ahí hasta el kilómetro 55 es donde creo que se va a decidir la prueba que es la parte más técnica y luego del 55 ya meta es por decirlo de una forma bajada hay un habituallamiento ahí que no vamos a asistir porque ya van de caída esa es la prueba Ultra ¿vale? ya digo a partir del 18 empezarán los habituallamientos incluso en el 18 que ya es un punto un poco complicado es el primero donde vamos a tener al médico por si hubiese cualquier necesidad que ya estuviese el médico pudiendo atender a los corredores y en la prueba Sky bueno como el circuito es la segunda parte de la prueba Ultra si superponéis uno con otro la prueba Sky es el circuito en la segunda parte de la Ultra pues te diría que casi que casi igual a partir del kilómetro 20-22 empezará a complicarse la asistencia hasta los últimos 7 que ya es cuesta abajo y va a dirección al pueblo pero en el tramo en el tramo intermedio es donde más más dificultad va a haber sobre todo la parte en la parte técnica en la modalidad Sky porque al final perdón en la modalidad Sky no en la modalidad del vertical es un recorrido que nosotros no conocemos el Sky sí que lo hemos hecho en otras ocasiones y además incluso Richard es de la zona y lo tiene por ahí muy trillado sin embargo el vertical no lo conocemos para nada simplemente conocemos los datos ¿vale? y que solamente por los datos asusta ¿cómo es? ¿cómo lo ves? mira yo el primer día vinimos aquí a la concentración ¿no? y estuvimos dos días haciendo el circuito del vertical yo tuve la suerte de irme con el equipo vertical y el primer día que venía Chito conmigo estaba yo y venía no me acuerdo quién era la tercera persona que venía en este caso Tony que es el fisio nos perdimos primer kilómetro vertical nos perdimos íbamos por una senda muy bien señalizada muy bien muy bonita pero acababa había tantos caminos secundarios que al final nos equivocamos en el segundo día ya lo aprendimos de memoria es muy bonito es una primera parte que sale de un pueblo o de una pedanía pequeñita del pueblo principal que se llama Agreda sale de ahí y tiene bueno pues puede tener no sé 700 metros un poco más por decirlo así feo comparado con el resto del circuito porque va saliendo de las inmediaciones del municipio y una vez que te metes en un bosque muy cerrado muy bonito frío ¿vale? si hacía frío en aquella fecha en el mes de julio cuando vinimos en esa zona va a ser fresco mañana porque hoy venimos todos ya con la chaqueta puesta de manga larga entonces hasta que llegas a una parte un poco más rocosa que vuelve que sales de la parte del bosquecillo como te digo y luego es un claro muy grande muy 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 grande hasta que pegas el último giro si tenéis la cabeza como al kilómetro vertical sube 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 y giras a la izquierda al final del todo que es la parte más agónica porque vienes como de un pequeño falso llano de unos 150 metros 200 donde vuelves a coger un poquito de oxígeno donde dices hoy estás despejado me alegro y de repente giras a la izquierda no ves árboles porque está todo limpio y tiene una zona muy jodida sopla mucho el viento hay muchas piedras sueltas y bueno pues ahí creo que es donde se va a jugar realmente la medalla en ese último tramo ¿tiene zonas de trepada y demás de llevar manos al suelo o más o menos puedes trotarlo imagino que no pero sí que sobrellevarlo más o menos es corredera es una zona muy corredera sí la zona de manos al suelo son zonas muy puntuales muy muy puntuales porque el cambio se estreche y porque tenga dos zetas muy muy cerradas y te obligues a trepar pero es muy 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 pequeño lo demás tú muy corredero con una inclinación muy jodida sinceramente pero que te permite disfrutar de la prueba ajá interesante porque entonces el ritmo va a ser va a ser alto va a ser fuerte en cuanto a participantes ¿cómo ves tanto participación española como otros de otros países? ¿cómo lo ves? pues mira yo con el equipo que llevamos este año creo que está a un nivel altísimo así lo han lo han demostrado los chicos tanto en el campeonato nacional como en la concentración y cuando nos presentamos aquí empezamos a mirar los nombres de los corredores yo siempre aunque tengo una parte técnica que en este caso es Tomás que es el seleccionador juvenil que le encanta saber los nombres donde están yo intento quitarle presión a los chicos nuestros y para mí no hay nadie más fuerte que nosotros sinceramente siempre no hay nadie más fuerte que los españoles va a haber un nivelazo pues simplemente por la cantidad de países que están aquí por el volumen de selecciones que hay que es el tope 41 nunca había tantas selecciones en un mundial pero creo que los chicos como Guillermo Alain y Diego y nuestra chica Bel, Nayara y Silvia van a ser las que estén adelante y van a ser las que van a querer seguir no van a ser las que tengan que estar mirando oye quién viene quién no viene sino al contrario van a ser las que quieran yo te digo no soy de mirar mucho los nombres del resto porque hay gente que durante la temporada hace un papelón hay tantísimas competiciones a nivel doméstico y a nivel internacional que están llegando muchos súper cansados a esta cita y al final fijarte en un nombre y creer que esa es el caballo ganador te puede llevar a una mala interpretación de tu prueba simplemente por creer que el nombre de Polanito es el que hay que seguir y luego te encuentras con que no aquí la suerte que tenemos que salimos en bloque no va por tiempos una contrarreloj entonces se van a ver las caras desde el principio y los nuestros saliendo son muy fuertes o sea más a line creo que el resto pero salen como tiros y Guillermo también está como un tiro saliendo de la parte horrible así que no suelen mirar mucho los nombres de verdad que bueno que bien ojalá que salga todo todo muy bien y que vaya fenomenal Richard ¿tienes alguna pregunta para Juan? no lo oigo activa el micro joder perdón que me lo he silenciado para no enredar perdona que encantado de saludarte con el despliegue que tenéis de asistencia en los avituallamientos el médico y tal en la ultra si no os importa esperar unos minutitos más a que yo pase por si me falta echar un cable no se importa habrá alguno hasta hasta la parte esperando la parte final porque ya una vez que recogemos hay un punto intermedio que te da opción de dejar el coche y desplazarse a tres puntos de avituallamiento verdad que cada uno sale andando y tienes tres, cuatro kilómetros por monte abierto hasta llegar al punto de avituallamiento pero podemos esperarte si quieres te doy una camiseta salgo por aquí y ya si quieres tú oye yo encantado si ves una bandera dejarle un tope de macarrones o algo ahí lo que asombre yo soy un poco exigente no no se lo ocupe llevamos comida de sobra eso siempre tenemos buena asistencia creo que habéis dicho estaba yo en la parte en off del programa que solamente dobla a line dobla también Belcalero vale porque Leire Leire se cae bueno se ha caído se le esperó hasta el último día legal que había que era diez días antes de la competición el último día que podíamos hacer cualquier modificación dentro de los inscritos y bueno Leire Fernández pues la la lesión que tenía que se produjo en aquella caída en el campeonato de España de de clubes no no ha salido todavía a recuperar cien por cien entonces bueno era preferible buscar una alternativa y en ese tiempo la alternativa solamente puede darla de los que están preinscritos y dentro de los preinscritos habiendo hablado primero con Nayara que no estaba tampoco en condiciones para doblar se ha decidido que se va a ver el Calero quien doble entonces hará las dos la combinada ¿vale? Interesante muy bien y una última que esta sí que me interesa especialmente ¿habéis tomado alguna medida especial digamos desde la dirección de la selección frente a los corredores estos días respecto a los torreznos? ¿tenéis algún protocolo? No tengo tanto miedo a los torreznos y tengo más miedo a los Miguelitos que suele traer en Diego Díaz cada vez que vamos en la concentración no sé quién es más goloso los Miguelitos que traen o los torreznos de aquí de la zona Pues nada a ver si que se los ganen bien y luego ya los celebramos todos a base de buenos torrendos ahí en Cobaleda Se los van a ganar bien créeme que el equipo viene súper motivado ya hemos tenido la primera reunión hemos hablado tienen tiempo libre mañana volvemos a tener haremos entrenamiento conjunto vienen con las ideas claras de lo que tienen que hacer cada uno y ahora disfrutar ya está que lo principal es que disfruten porque si te vas de aquí con mal sabor de boca mal Buenísimo pues nos vemos en la en la presentación Ok nos vemos ahí seguro Eso es por ahí nos vemos durante todo el fin de semana en Cobaleda desafío campeonato de el mundo de Skyrunning que vaya todo fenomenal y lo dicho por ahí nos vemos en Cobaleda Un abrazo Muchas gracias Saludos Un abrazo Adiós Chao 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 Perfecto 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 Mira estas curiosidades también de de la asistencia y demás y al final del funcionamiento de un campeonato del mundo es interesante conocer eh Sí la verdad es que sí porque hay mucho detrás eh Sí y a ver al menos en mi caso yo nunca he vivido un campeonato del mundo así de desde cerca o incluso durante este fin de semana que tenemos la oportunidad de ver cosas incluso desde dentro eh va a molar va a molar muy bien seguimos pues seguimos porque entre todos los países que viajarán a Soria están bueno un montón ya visteis Agatón que es el mundial con más países presentes estará a ver todos venga uno a uno ¿Quieres que te los llegue a todos? Todos hombre venga empieza Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Argentina Venga que vale He hecho Argentina dos veces Argentina, Australia, Austria Ah vale Australia A ver no destacan eso Irland No no pues ahora ahora dilos todos Venga va dilos todos de verdad Fuera coña Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Croacia, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Serbia, Suecia, Suecia, Suiza, Ucrania y Venezuela Muy bien Perfecto Madre mía Chava que cantidad de países Es increíble esto Es como Eurovisión Pero lo burro esto Qué pasada Claro Os juro claro Que conociendo toda esta zona Tengo unas ganas de estar mañana en Cobaleda Bueno Según el podcast hoy Pero digamos Mañana según grabamos Para ver a tanta gente Tantos países por ahí y tal Es que me parece brutal Es la hostia Es increíble La verdad es que sí Y luego tío Bueno no sé Luego cuando tengamos el listado De todos los inscritos Está interesante saber Por ejemplo Incluso en la modalidad ultra Yo qué sé tío Pues a ver Eslovaquia ¿Cuántos han venido? ¿Qué equipo tiene? ¿Sabes? Técnico para ayudarle En los habituamientos Y demás ¿No? Montenegro ¿Cuántos han venido? No sé Es una movida La verdad es que sí Como vengan Muchos por cada país No sé dónde se van a meter No la cosa es también En el pasacalles En el desfile ¿Sabes? Que a lo mejor vaya uno Con que sea el propio corredor El que lleva la bandera ¿Sabes? Y sale solo Porque es que Y técnico Es todo Todo en uno Tiene que haber Claro Tiene que haber países En los que Bueno es que tenga mucha presencia Pero otros en los que Jolín Pues que igual son uno O dos Es que Hong Kong Hong Kong está tomando El contraco tío Yo qué sé Hong Kong ¿Cuántos? No van a venir 20 ¿No? Ya hostia Eso está más lejos Sí, sí Es que no sé Ya tío No me digas Historia Buah, qué ganas No sé Sí, sí Entre los grandes nombres Internacionales Destacan Cristian Minocchio Italiano Josep de Moore De Estados Unidos Rui Hueda De Japón Martin Nilsson Rui Hueda Tengo ganas de verlo Ahí por Por ahí por Comaleda Sí, señor Lorenzo Beltrami Karina Carsolio Espera Porque es que Voy a agrandar esto Porque me estoy quedando ciego Entre los países Y ahora estos nombres Están pequeños Karina Carsolio Puede hacer buena carrera Josep Mamami Mamá Josep Mamani Sandro Arcanjo Emerson Trujillo Es el otro Josep Lo siento Ivania Rambo Olivia Magnone Sebastián Pesci Corina Giardi Y ¿Y quién? Este sí que me sale ¿Y quién viene desde Japón? Si me pusieses nombres japoneses Todo sería más sencillo Takako Takamura ¡Vamos! ¡YES! ¡Este Takako ahí! A ver, porque estaba un poco malita, eh Creo que sí Andaba con fiebre Oye, hemos hecho pancarta de Takako ¡Uy, hay que hacerla, eh! ¡Hemos hecho pancarta! ¡Kakuta! 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 ¡Uy, si hubiese seguido! ¡Ah, Kakota, eh! Sí, es una Kakota, tío No es muy coreable No es muy coreable, Takako, eh ¡Kakuta! ¡Kakuta! Suena a Kakota, pobre ¡Ay, me muero, pobre! Takako Takamura ¡Ojito! Mira cómo te lo aprendís bien Sí, tío Hemos estado en Chamonix con ella Que... Bueno, es que me ha molado mucho Compartir momentos con ella Incluso en la social run Que hicimos de Norman y Faño Reves Vino Takako Takamura Y... Y la tía como anda O sea, flipas Anda, anda, anda Se puso a subir Fue imposible seguirla Pero luego bajar Flipas Tiene... Yipi Quiñina Tiene el centro de gra... Y es la... La Messi del trail O sea Tiene el centro de gravedad Ahí abajo Y es... Piki, 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 piki Y baja que flipas, chaval Es súper técnica Baja muy bien, eh Ella Lo puede hacer bien Sí, sí, sí Lo puede hacer guay En desafío Yo creo que le puede encajar bien A este recorrido Porque se mueve bien En técnico Así que... A ver Sí, había publicado Algún stories Lo pasa que claro Lo publica en japonés Y no lo entendemos Pero había un termómetro Hombre, el termómetro Sí se entiende, eh Que tenía 38 Luego 37 Y que... Ah, bueno Y le habían perdido la maleta Pero ya le llegó con GLS Es verdad, es cierto Y también Subió una foto De una estufa De una califación Sí, porque hacía frío Entonces, claro, sí Debe ser que está pasando frío ahí 14 grados Creo que ponía que hacía, eh Y hace rasca ya, eh Aquí Por las noches Ostras Y hace fresquete Por cierto Que me llamó mi madre ayer Asustada ¿Vale? Y me dijo Vaya tormentas Están cayendo en Soria ¿Vas a ir para Soria? Yo sí, mamá Eh... ¿Qué? ¿Cómo está el tiempo por ahí, tío? Bueno De lo que es ya pre-otoño Nada, normal Los hombres Ha bajado la temperatura No va a hacer calor Desde luego Parece que van a estar Los días así un poco raretes Y estos días Ha caído alguna tormenta Pero yo creo que Para el fin de No hay tormentas Así importantes Ok Bueno La previsión para el fin de semana Era bastante buena En un principio, eh Que parecía que Va a estar así como Sol con nubes y tal Y una temperatura así Bastante cometida Con lo cual parece que De cara al campeonato Va a estar bastante guay Sí Para correr, perfecto Sí Quizá el viernes Es cuando Por lo menos aquí En esta zona Que podía dar algo de lluvia Pero bueno Traeros Rebequita Eso sí Nosotros siempre Somos las Turias Sí, sí, sí Eso sin fallo Muy bien Bueno Tenemos también Apuntado en nuestra propia escaleta Del programa La entrada del director De carrera De Paquito Pero como Va a mil El hombre Y demás Pues Veremos a ver Si a lo largo del programa Entra Le damos acceso Y si no Es que el tío va A full Y no hay No hay forma con él Así que Si os parece Nosotros continuamos Con el programa Cerramos aquí Este bloque De desafío Del campeonato del mundo De Sky Y pasamos a la siguiente sección ¿Vas a decir algo Richard? Paquito Takamura Pa caco Pa caco Takamura Pa caco Venga pues entonces Pasamos a la A la sección De próximas carreras ¿Vale? Dale, dale Llevamos tiempo Sin hacer el programa Del jueves Llevamos tiempo Sin hablar De próximas carreras Sin meter esta sintonía Sí, sí Está la gente perdida Sí Es más También Vamos a intentar A partir De la semana Que viene Traer a un experto Los jueves Que esa es un poco La idea también Del programa de los jueves Pero es que hay tanto contenido Y esta semana Es excepcional Debido al campeonato del mundo Etcétera, etcétera Y que no tenemos El tiempo literal Para traer a un experto Y para la semana Que viene Esperemos ya tener O entrenador O fisio O psicólogo deportivo Nutricionista O nutricionista ¿Me falta alguien? Bueno Podólogo 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 Exacto, sí Vale, próximas carreras Las miramos Sí o sí Esto es obligatorio Tener todos los corredores De montaña En su teléfono La aplicación Run Eso es Hay que tenerla Sí o sí Y cada poco mirar Y vas mirando Y pones filtro Y pones tu ubicación Y te recomiendan Las carreras que tienes Alrededor de ti Seleccionar las fechas En las que quieres buscar La zona Etcétera, etcétera O si no Simplemente a mí me mola mucho Coger el calendario entero ¿Sabes? De aquí a seis meses Y voy haciendo scroll Como si fuese TikTok Pues el rundown Es el TikTok De los thrillruners Y voy pasando carreras Y voy pasando carreras Scroll infinito El scroll Sí, sí Y voy mirando Uy, mira esta ¿Este dónde es? Esta es en La Rioja No sé qué Ah, pues mira Mira que ahí está De ver guapa tal Y esto mola mucho, ¿eh? Al final es tener Todo el calendario Información Distancias Fecha de apertura De inscripciones Y demás Todo en una aplicación Ordenado Curioso Guapo Bonito Estético En el móvil Así que la aplicación Rundown Os la recomendamos 100% Y ahora Paulina Nos va a decir Las carreras De este septiembre Del mes de septiembre Sí Porque este fin de semana El del 6 de septiembre Está la Pirinense State Run Oh Oh Si hay que hacerlo Hay que hacerlo un año también Canfran, Canfran Madre mía Eso sí que es duro de tú Mira, si no dices Hay que hacerlo un año, ¿eh? Bueno, hombre También, joder También Pues mira, Canfran No me extraña que queráis Pero Apretaros los machos, ¿eh? Ya, sí, sí Sí Trail to Heaven En Benasque De Huesca también Alto por Matrail En Puebla de Lillo Ahí Vecinos Y la subida a Treviso Todo eso el fin de semana Del 6 Bueno, y luego El día 8 Arranca La madre de todas las carreras Arranca el Tour de Jens Cuidado ahí, ¿eh? Tour de Jens Yo no voy porque Porque me pilla el día antes La ultradurión Pero Pero si no me habría apuntado Al Tour de Jens Escucha, pues esta sí que es una carrera para ti, ¿eh? Para hacerla una vez a la vida Va a estar contentísima la rubia De hecho, yo creo que hablábamos una vez en el podcast de hacer la All Together Que tú te viniste un poco arriba Mira, mira, ya está regulando Justo en... Solo pensar, la primera subida ya te dan los 7 males En Cham... No creo que la primera subida No suben... Bueno, es que ahí vimos a gente entrenando ¿O es la bajada? Es la bajada Ah, vale, vale, vale Pues Puerto Villa De Bertone para abajo, sí La Virgen Después de 300 kilómetros bajar por ahí No, 350, 340, creo es ¡Madre mía! Niño Pues si no me viene un italiano en Chamonix Y me dice Tienes muchos seguidores en Italia Tienes que hacer el Tour de Jens Y yo, la madre me parió Amigo, pues ya sabes No te queda de otra Dios Dios Y ojo, ¿eh? El Tour de Jens que son 340 o 350 por ahí creo que es Y 28.000 positivos Vas uniendo todo refugio O sea, la verdad que es una pasada Vale, pero ahora han sacado el Tour de Desglaciers Creo que es Ah, sí, que es más todavía, ¿no? 450 kilómetros Cuidado Gracias, has dicho Buah ¿Y dónde sale, Chamonix? No, de Cormilloro De Cormilloro también No, no, esto es Valle de Aosta 100% Aquí no pasan a Francia A Francia Bueno, anda La semana del 9 al 15 Ya no pasan a Francia, quiero decir O sea, es todo en Valle de Aosta Y parte de Italia No sé si en algún pico, frontera y demás Que hace frontera con Francia Pero vamos, que esto es organizado desde Italia Bueno, pues empezáis por el Tour de Gens Y seguís por el Tour de Desglaciers Sí, claro La Vuelta al Mundo luego en 80 días como Willy Fox Claro, sí, sí Hasta que vaya Kilian a la Vuelta al Mundo Y la hagan 17 días, ¿o sí? Sí Y el pobre Willy Fox Joder Yo con Pobre hombre ahí A ver, viendo lo que hizo Kilian, tío Con este desafío Si va al Tour de Gens Y un Y un Y un Tupperin Tupperin, tupperin Pa' Kilian, eh Fuacho, eh La semana del 9 al 15 de septiembre Está Canfranc El Campeonato del Mundo de Master Correcto La semana del 14 de septiembre Está el Ultra Trail Picos de la Demanda El Ultra Montaña Valentina La Ribera Run Experience La Gomera Paradise Todo eso, el 14 Todo el 14, todo el 14 Podéis elegir la que queráis ¿De acuerdo? Y si no estuvisteis bastante El día 15 podéis ir a Olla de Nuria Olla de Nuria, tío Tengo ganas de ir, eh Olla de Nuria tiene que molar mucho Nunca la he hecho, tío Tiene que molar mucho Está guay A ver, y de estas carreras Estamos seleccionando algunas Sí, aquí hay un listado Que llevo pasando hojas un rato, eh Hay un listado De que puedes tener como 10 o 20 carreras cada día Sí La semana del 16 al 22 de septiembre Está el Ultra Trail Sierra de Segura El Alameda Trail en Madrid Oh, Toro de Alameda, qué bueno El Trail ayer En ayer Asturias El 22 está la Maga Sky Marathon La Mamuz 26K De la Segunda Trail World Series Que ya se desplazan a la gira americana La Sky Grand Canaria Que es de la Copa del Mundo De la WMRA Y la semana del 23 al 29 de septiembre Que es la última semana de septiembre Está el Ultra Trail Guarazo Montano El día 28 Cuidado ahí con Guarazo Montano, eh ¿La hiciste alguna vez, Richard? Otra No, pero la tengo ahí en la lista corta Me apetece un montón Sí, sí Sí, mola Y además Yo creo que tiene un equilibrio guay, eh O sea, es técnica Pero no No Extremadamente técnica Yo creo, eh Creo Sin columpiarme Ese mismo día 28 Es el Trail Man Podre En Maraña, León Y... Buah, el 29, tío Esta sí que es una pasada El 29 está la Gorbella Sucien Buah Y el streaming de Gorbella Mola un rato, tío El agua Al menos el año pasado Fue una pasada Y... Igual había que poner Hostia, lo que pasa es que es 29 de septiembre Vale, 29 de septiembre ¿Ultra Pirineo cuándo es? La semana siguiente Sí Fuá, chaval ¿Podemos hacer Pinchoneta dirección Gorbella Y... Y luego Pinchoneta dirección Ultra Pirineo No te vengas tan arriba Que ya llevas mucho de viaje, Javierín Wow, Pirineo, vamos a ir a Gorbella Yo tengo muchas ganas de ir a Gorbella, eh Bueno, miramos Eso ha sonado un no Vamos Eso, a ver, decídmelo vosotros Pues no sé qué queréis Vamos Javierín estará en Gorbella, sí o no En cuesta A ver Madre mía, tú Anyway Vale, con esto cerramos el calendario Como habéis visto Muchísimas carreras Que tenemos ya en septiembre Y octubre también Es una auténtica locura Con lo cual Esto mola, eh Hay que empezar a entrenar ahí A cuchillo Sí All right Vamos a por material Venga Venga Vamos para allá Meto a sintonía Vamos Richard Dale para allá Vale Como hace tiempo que no hacíamos programa de los jueves Pues recordamos que aquí en la parte de material Lo que hacemos es Analizar alguna de las infografías De esas comparativos Que subimos de vez en cuando A Instagram Y en este caso Vamos a hablar de zapatillas de trail Para terreno técnico Vale Y en este Y en concreto De cuatro modelos Serían dos de Merrell Las Skyfire 2 Matrix Y las Long Sky 2 de Matrix También La Scarpa Rebel Run Y la Salmon Thunder Cross Vale Son cuatro modelos Con Todas para terreno técnico Pero con sus peculiaridades En concreto Lo más llamativo La Skyfire 2 Matrix Que ya la comentamos Además el martes ¿No? Creo en el En el programa del martes Como Correcto Dentro del patrocinio El martes justo Sí Eso es Pues es una zapatilla De amortiguación baja Y para distancia corta Y el resto Las otras tres Son para distancias medias Vale Entonces Os damos algunos Datitos Para que las tengáis así ubicadas La Skyfire 2 Serían Seis milímetros de drop 210 gramos Que es peso pluma Amortiguación baja Suela Vibra Mega Grip Tacos de 5 milímetros Y distancia corta Es una zapatilla Como decía Javi El martes Para kilómetros verticales Para carreras muy cortitas Ir a fuego O sea Un Ferrari absoluto Y luego las otras tres Tenemos la Que son para ya media distancia La Merrell también La Long Sky 2 Matrix Que estas son 4 milímetros de drop 235 gramos de peso También muy ligerilla Amortiguación media Suela Vibra Mega Grip Tacos de 5 milímetros Y distancia Como decíamos Para media distancia A mi esta en lo que es Terreno mojado Barro Lluvia Tal Para mi es la zapatilla Perfecta Luego tenemos la Scarpa Rivel Run Que también son 4 milímetros de drop 280 gramos Un poquitín más pesada Amortiguación media Suela presa TRN01 Del compuesto propio de Scarpa Tacos de 4 milímetros También distancia media Que es una zapa Que la verdad es que Pues Súper Robusta Muy protegida También va muy bien Es muy estable También a mi personalmente Me gusta muchísimo Y por último La Salmon Thunder Cross Con drop 4 milímetros Es un poquito La más pesada de todas 290 gramos Amortiguación media Suela Contagrip De Salmon Tacos 5 milímetros Y de nuevo Para distancias Medias Que bueno Yo aquí Si me tuviese que Que quedar Con una Hay un modelo Tío Que tiene un equilibrio Buenísimo Tanto en suela En durabilidad Del upper En ligereza Etcétera Etcétera Que es la Long Sky 2 De MR Es una zapatilla Que ostras Me mola mucho Porque además Es dinámica Y es una zapatilla También que se ve mucho En carreas En carreas técnicas Han acertado 100% Tanto con las medidas Perfiles y tal De la zapatilla Como el haber incluido El Matrix En esta versión Absolutamente Si Que bueno Vale Y si queréis Pues vemos Los resultados De la encuesta También De la encuesta Semanal Y como esto ya Finalizamos Si Si no aparece Paquito Takamura Venga Bueno Os preguntábamos En Instagram En la encuesta Y aprovechando Ya sabéis También que Las carreras Que van a venir Pues en este caso Con desafío Urbión Que nos venía el pelo Y la pregunta era Para la instancia Sky De desafío Urbión Que son 37 kilómetros 2.400 positivos Terreno bastante técnico Y posible agua Que zapa De estas cuatro Eligirías Y poníamos Dos modelos De los que acabamos De ver De terreno más técnico Y dos modelos Un poquito más Polivalentes Que eran La Merrell Long Sky 2 Matrix Las carpas Rebel Run La Normal Tomir 2.0 Y la Salomon Genesis Instagram solo deja Poner cuatro opciones Y hemos Eso Por tener un poquito Variedad Bueno Pues de 750 respuestas Que ha habido Que insisto Que son encuestas Ya Con unos volúmenes Que son Muy cuantitativos No solo cualitativas El 51% Se decantaría Por la Normal Tomir El 23% Por la Merrell Long Sky 2 Matrix El 17% Por la Salomon Genesis Y un 9% Por las carpas Rebel Run Bueno Vemos que la Tomir Tiene mucho peso La mitad Pero el resto Está Pues bastante Repartido Que bueno Y yo estoy Bastante de acuerdo Estoy bastante de acuerdo Con Con esta encuesta Es más Si yo tuviese que Hacer el desafío Me llevaría a Tomir Si o si Es más El viernes Quiero hacer el recorrido Para Conocer todos los detalles Y demás De cara al streaming Que haremos el domingo Y Me llevaré Para ese reconocimiento Me llevaré a Tomir Luego La diferencia Entre la Long Sky Y la Genesis Yo ahí la reduciría Es más Igual Para un desafío Igual tiraba más de Genesis Que de Que de Long Sky Sobre todo Por la media suela Porque es más blandita Que la Long Sky La Genesis Es que la Genesis Está muy guay Y si que Scarpa Sería quizás La última Que cogería Long Sky Se me hace un pelín Larga la distancia Para O en mi caso Por lo menos Que Para esa distancia Yo la hago Casi en 7 horas Pues Para mí sería mucho Con la Long Sky Que más de 4 horas O así Ya me Resulta un poco Incómoda Pero si Entre la Tomir Y la Genesis Y la Rebel Run También ¿Por qué no? Es una zapa De ahí que hay mucha roca Mucha raíz Tal También También está bien Y como siempre hacemos Os cuento 4 o 5 Pincelas cualitativas De gente que ha desarrollado Un poquito su opinión Que siempre también mola Y vemos un poco Opiniones de todos los tipos Planeta F Dice Salmon Genesis Claramente Piedras Raíces Piñas Tierra suelta Me parece la opción Más completa Y equilibrada De las que has ofrecido Bueno Es una Una buena opinión Que estamos yo creo En general bastante de acuerdo También Aníbal Anifco Dice El Astomir 2.0 Es un zapatillón Pero en comodidad Le gana la Genesis Bueno También es otra Otra opción Es posible Es posible Noto la media suela De la Genesis Un poquito más blandita Que la de La Tomir 2 Es posible Y sobre todo De la Genesis Normal Porque la Genesis Es el lap Está guay Para gente que tenga El pie muy estrechito Porque la horma Se afila Se estrecha más ¿Vale? Sigue es cierto que claro Tiene una horma Más competi O sea más Más rollo competi Entonces es más apretadita Y tal Entonces la S-Lab Si tienes el pie así finito Te va a ir muy guay Ahora bien Si tienes apianchito Es mejor casi La Genesis Normal Que no la S-Lab Luego Clara Pérez Nos dice Tiene buen sellado Para posible terreno Con agua Y muy buen agarre Por tanto Yo me quedo con las escarpas Sin duda También Es un buen razonamiento Martins85 Dice Si elizas las Tommy 2.0 Normalmente No te equivocas Es como la navaja suiza De las tapas Es verdad No le falta No le falta razón Que vale Vale un poco para todo Y por último Dice Ringo STU Dice La suela de las Long Sky 2 Es otra liga Para terrenos técnicos Bueno También Lo hemos comentado Y también bastante de acuerdo Muy bien Perfecto Oye fenomenal Vale pues entonces Mira Una horita Redondeado Maravilloso El programa de hoy Si Porque Paquito Yo creo que está marcando O desbrozando Vete tú a saber Que está liando Paquito No le podría Escribir por Whatsapp Y meterle un poco de presión Para que entrase Pero pobre hombre Que bastante jaleo tiene Igual lo pillamos por medio Del recorrido Como la otra vez Y dirá el hombre Vete a Lo mismo Lo mismo se ha visto La pregunta Del tiempo de corte Y ha dicho Uff Paso a entrar No entro Paso a entrar Fenomenal Muy bien Oye pues mira Queda perfecto Porque una horita Yo creo que sí que nos va a dar tiempo A editarlo Y subirlo Y demás Y entonces tenerlo Disponible para Las 6 de la tarde De este jueves Gente Todos los que estéis Por desafío Urbio Por el campeonato del mundo De Skyrun En este fin de semana Por ahí nos veremos Tanto Richard corriendo Paulina y Javierín Que por ahí estaremos Animando Haciendo streaming Y etcétera Creando un poco de contenido También con los atletas Y este tipo de cosas Y Nada más Yo creo que chavales Si no tenéis nada más que añadir Metemos la sintonía de cierre Nada más Muy bien Venga pues entonces Ahí tenemos La sintonía de cierre Sonando Perfecto Richard Muchísima suerte Y disfrutar Ese pedazo de ultra Seguro Nos vemos ahí En el pasacalles Muy bien Pipi Ponemos Esta pinchoneta Rumbo Cobaleda Y venga Sigue haciendo kilómetros Venga No se acaba nunca Y a todos vosotros Nos vemos O en Cobaleda O si no La semana que viene En el siguiente programa Adiós Chao 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 Un millió No se acaba 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 Gracias.